Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión conoceremos la mega operación que tomó la cota 905, espero que les guste el video y comencemos. Los enfrentamientos en la avenida Guzmán Blanco, conocida en su mayoría como toma de la cota 905, fue una mega operación policial realizada en Venezuela, que inició el 7 de julio de 2021 en Caracas, capital de Venezuela, entre las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, y otros entes policiales y de seguridad de Venezuela, contra la mega banda criminal que llevaba años controlando la zona, liderada por Carlos Luis Rebete, alias El Coquí, Carlos Calderón Martínez, alias El Vampi, y Galvis Ochoa Ruiz, alias El Galvis. Todo inicio cuando según fuentes policiales, Leonardo José Polanco, alias El Loco Leo, fue herido en una pierna en una comisión policial el 7 de julio de 2021 y pidió apoyo a la mega banda del Coquí, el Vampi y el Galvis, y después estos arremetieron en contra del comando de la Poli Caracas, en el helicoide, ubicado en la cota 905 y las subdelegaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, en la avenida Paes del Paraíso y Quinta Crespo, generando varios enfrentamientos que afectaron a cinco parroquias en Caracas. Durante los enfrentamientos, solo dos comercios de alimentos se mantuvieron abiertos y el resto fueron abandonados, el transporte público se paralizó en la zona y algunos vecinos se vieron obligados a abandonar sus casas. El 8 de julio, funcionarios de la policía recomendaron a los conductores no cruzar los túneles de la autopista Norte Sur y a los pertones no usar la avenida Paes del Paraíso por los enfrentamientos, a través de redes sociales se dio a conocer que la FAES y la Policía Nacional Bolivariana habían llevado a cabo un gran despliegue en la zona, donde lograron tomar puntos de observación de la banda delictiva en la parte alta de la montaña, donde tomaron y descubrieron las posiciones donde estos se atrincheraban para atacar a los oficiales. Ante el acorralamiento, reportaron que los dos líderes, el Bumpy y el Galvis, tuvieron que abandonar el lugar, durante los sucesos fue asesinada una persona de 28 años de edad. En el día del 9 de julio, se allanó la casa del Bumpy, abriendo el portón con explosivos que tenía una posición estratégica para mantener el control de dos sectores clave, la casa tenía tapizados de primera clase, piso pulido y decoración de lujo, e incluso un cuarto para niño, en horas de la noche, el comisario Iván Simonovic. Fue la primera persona en ofrecer un saldo de fallecidos, asegurando que hubo 40 delincuentes muertos, pero ninguno de los líderes de las bandas. El 10 de julio, un helicóptero sobrevoló la cota 905 y arrojó panfletos con las caras del Coquí, el Bumpy y el Galvis, y en donde se pedía la ayuda de los ciudadanos para capturarlo, entre los panfletos que se arrojaron hubo uno con un mensaje a los integrantes de la banda pidiendo que se entregaran, donde también se ofrecía una recompensa de hasta medio millón de dólares por cada uno de los líderes. El 11 de julio, según la ministra del Interior, Carmen Meléndez, para el 11 de julio los enfrentamientos habían causado 26 muertos y 38 heridos, en una rueda de prensa, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que los cuerpos de seguridad habían incautado armas largas en la cota 905, sin embargo, las fotografías expuestas correspondían a una incautación realizada en Bolivia en 2017. El 12 de julio, dos integrantes de la banda de la cota 905 fueron abatidos durante un enfrentamiento contra el CICPC, uno de ellos identificado bajo el alias de El Silencioso, ese mismo día falleció un joven de 11 años llamado Albert López, que había sido alcanzado por una bala perdida. El 15 de julio, el CICPC detuvo a dos criminales llamados Jesús Gregorio Jiménez Pacheco de 22 años, apodado El Chuchú, y José Ramón Rodríguez Moura de 21 años, apodado El Oriental, que eran integrantes de Grupo Emponil de la banda de la cota 905, que fueron los responsables del asesinato de John Iker David Urgeyes de 23 años en la avenida principal del cementerio el 27 de mayo por un ajuste de cuentas, según el CICPC. El 16 de julio, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que habían sido capturados y neutralizados más de 30 delincuentes que formaban parte de la banda del Coquí. El 20 de julio fue detenida en la Torre 13, de un urbanismo situado en Fuerte Tuna en la parroquia Cochecarla de Orián y Díaz Torrealba, alias La Pelúa, integrante de la banda del Coquí, al igual que también fue detenido Óscar Eduardo Duran. Y el 4 de agosto, se dio el gran golpe contra estas bandas criminales, ya que ese día fue abatido, el loco Leo en una comisión policial. Según informes de inteligencia, los demás miembros de la banda habrían escapado hacia Colombia, donde después de algunos meses, decidieron volver a Venezuela, pero esta vez ya no tenían poder, y casi nadie que los protegiera, por lo que días después de su regreso, los cuerpos de seguridad les dieron caza, hasta acabar con cada uno de ellos. Esta fue una de las operaciones policiales más grandes de Venezuela en los últimos años, donde se desplegaron en total, más de mil funcionarios de, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, la Policía Nacional Bolivariana, PNB, la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, la Brigada de Acciones Especiales, BAE, del CICPC, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, COUNAS, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la de GECIM, cuerpos los cuales fueron los encargados de abalanzarse sobre la Cota 905, en violentos enfrentamientos contra los grupos criminales. Silban las balas, se oyen explosiones, los policías se escudan tras sus vehículos, relato un habitante de la Cota. Esta mega operación en total dejó como resultados, el escape de varios criminales hacia Colombia, y la posterior eliminación de varios de ellos, la muerte de más de 68 delincuentes, varios vecinos de la Cota 905 se vieron obligados a abandonar sus casas, el arresto del exdiputado opositor Freddy Guevara, y la liberación de la Cota 905 de manos del Coquí.